El Huevo Malo Es posible que en alguna ocasión hayas oído hablar de él, pero nunca con demasiados detalles. ¿Qué es exactamente esta entidad malevola que causó tanto terror en los jugadores de Pokémon y que nuestros padres usaban para asustarnos y obligarnos a comer nuestros vegetales? El Huevo Malo es un fenómeno que ha aparecido desde la tercera generación de juegos de Pokémon. Se trata de un mecanismo del juego que puede provocar la corrupción de nuestra partida y que en algunos casos puede volverla completamente injugable. ¿Pero cuándo se produce un huevo malo? Desde los inicios de Pokémon han existido diferentes herramientas que te permiten hacer trampa en el juego. Conseguir dinero o Pokeballs infinitas, atravesar muros o robar los Pokémon de un NPC. Todo por diversión o curiosidad, pero en algún punto de la línea podemos toparnos con esta entidad extraña con el sprite de un huevo común. Esto ocurre porque el juego cuenta con una mecánica llamada suma de comprobación. Básicamente el juego hace cálculos para determinar que un Pokémon es legítimo y puede ser utilizado sin problemas. Pero si por ejemplo usáramos un Game Shark para hackear un Caterpie dentro del juego con los movimientos lanzallamas, terremoto, rayo y danza dragón, el juego entiende que dicho Pokémon no debería existir, por lo que lo transforma en un huevo malo. Esta no es la única manera de obtener un huevo malo. En Pokémon Rojo Fuego, utilizando un código de trampa, podemos atrapar a los Pokémon de un entrenador rival. Al hacer esto existe la posibilidad de que alguno de estos Pokémon se transforme en un huevo malo. Al revisar su información veremos que tiene por nombre Bad Egg o Huevo Malo, y en su descripción dirá que este extraño huevo fue encontrado por la pareja de la guardería. Además, en su estado dice que este huevo tardará un largo tiempo en eclosionar. De acuerdo a algunos reportes, en Pokémon Esmeralda podemos dirigirnos a la fábrica de batalla y conseguir Pokémon prestados como normalmente se hace para participar en el evento. Pero si usáramos un código de trampa para teletransportarnos a otra ubicación y así robar los Pokémon prestados, esto ocasiona que en nuestra caja de Pokémon aparezca un huevo malo en la posición 19. Si en la posición 19 de nuestra primera caja se encontraba ya un Pokémon, este se transformará en un huevo malo. La cuarta generación de Pokémon tampoco estuvo a salvo de este mecanismo antitrampas. Usando la herramienta Action Replay en Pokémon Platino Diamanto Perla, podemos usar un código de trampa para manipular al próximo Pokémon que encontraremos de forma salvaje. Esto nos permite elegir al Pokémon su nivel y la naturaleza que tendrá. Para elegir al Pokémon que aparecerá, debemos usar la calculadora del juego e ingresar un número. Dependiendo del número que ingresemos, encontraremos de manera salvaje a un Pokémon en específico. Si hacemos el procedimiento usando el número identificador 495, el próximo encuentro salvaje que veamos tendrá la forma de un huevo malo. El número 495 le corresponde a Manafi. Este Pokémon se obtiene en el juego eclosionado de un huevo. El juego sabe que no se supone que ésta aparezca de forma salvaje, así que se convierte en un huevo malo. Después de un rato en que el juego trata de progresar a este demonio informático, nos saltará el mensaje que confirma que nos hemos topado con un huevo malo salvaje. Podemos incluso capturar a este huevo. El spray que tendrá no es de un huevo común, sino un signo de interrogación. Si lo colocamos como líder del equipo e iniciamos un combate, esto provocará que nuestro juego crashe. Algo similar pasará en los juegos de quinta generación. Si usamos el código modificador de Pokémon para ingresar un número mayor a 649, el próximo Pokémon salvaje que veamos será un huevo malo. Al atraparlo, el juego nos mostrará el mensaje común de atrapar un Pokémon, pero después toda la información de éste será borrada. Esta entidad tendrá por nombre Bad Egg o Huevo Malo, y en el nombre de la persona que supuestamente nos lo dio aparecerán estos guiones. En muchas ocasiones este huevo nunca se abrirá, y el único problema que nos ocasionará es que tomará un espacio en nuestro equipo. En los juegos de tercera generación, estos huevos tienen un sello que nos impide depositarlo en el PC. La única manera de remover este sello es depositando el huevo malo en la guardería. Hay ocasiones en que simplemente revisar la información de este huevo provocará un crasheo en el juego. Sea como sea, cuando se encuentra con un huevo malo, es recomendable no guardar la partida, ya que la información que ya estaba almacenada podría volverse inutilizable. ¿Cuál es tu opinión sobre esta mecánica antitrampas? ¿Alguna vez te has topado con un huevo malo? Si es así, ¿le ha ocasionado problemas a tu partida? Si el video te gustó, por favor regálame un like y suscríbete, así me apoyas a seguir creando este tipo de contenido. Nos veremos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!